En Inverte B, avance, avance de noticias. Saludos, como están todos y todas. Nos fuimos para la historia ligada a Jesús al Cristo. Este es Poncio Pilato. Obligaron a hacer una condena a Jesús al Cristo. Y en principio decía, pero yo no puedo acusar a este hombre absolutamente de nada. Porque no encuentro la causa y los motivos. Sin embargo, usó frases y se dejó usar por un grupo de judíos anticritos que no creen ni creen en Dios hasta estos días. Jugaron a Jesucristo y hizo una paraconfrontación o confirmación. ¿A quién condenamos? ¿A este hombre o a este? Y un segmento de los que allí estaban hicieron que condenaran a Jesús, perdón, a Jesucristo manipulado por los judíos. Cuando el mundo conoció esa información y bajo el tutelaje de quien era el gobernante de aquellos tiempos, dijo, pero yo no le he dicho a usted que condena a Jesucristo. Yo no le he ordenado eso. Usted está cancelado o destituido del cargo y lo canceló y lo mandó fuera de ahí. Y dicen las malas lenguas a los historiadores sin confirmación que finalmente Poncio Pilato terminó o envenenándose o arrucándose. Oigan, oigan cómo son las cosas de este mundo de Dios. Esos judíos anticritos que no creen en Dios porque no aceptan un Dios humilde ni un Dios pobre crearon las condiciones y finalmente mataron a Jesús al Cristo. No es de día ahora que esa élite de sionismo mundial tiene grandes poderes en el mundo. Si no visitemos la Rusia de la década de los 1917, cuando ellos instalaron a Plastimilenin, un anticristo confeso y un comunista despiadado también. Pero el que gobernaba en aquellos días dijo, caramba, la consecuencia que va a traer esto para mi gobierno va a ser funetas. Porque los cristianos, los creyentes en Dios, me vienen en mi contra. Pero él lo canceló. En principio se lavó las manos y dijo, bueno, son situaciones que se dan. Pero dicen algunos, dedicados a la palabra de Dios, que eso estaba previsto y eso tenía que suceder. Vaya usted. De esa historia breve cruzamos ahora el municipio de Guananico, donde la alcaldesa Germania González no se detiene y sigue trabajando a todo vapor. Veamos. Bien, señoras y señores, saludos. Buenos días para todos y cada uno de ustedes. Pues, primeramente damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en esta mañana, en este lugar donde se dará el primer picazo de esta importantísima obra para todos y cada uno de los habitantes del municipio de Guananico. A nombre de la alcaldesa de este municipio queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están presentes con nosotros. Esta obra tendrá la responsabilidad a cargo de la empresa Bina Espar y estará dirigida por el ingeniero Emmanuel Sirín, a quien en este momento le damos la oportunidad para que se dirija a todos y cada uno de nosotros. Esta es una obra muy importante para el municipio y la comunidad de Guananico. Esta obra contará con una calle principal aquí, frente a la funeraria, con sus aceras y con tenes. La funeraria tendrá dos áreas de velatorio, un cuarto frío, una oficina para la administración y una cafetería y una recepción para la... Buenos días a nuestro doctora Paraco, a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan hoy aquí a este acto de inicio de lo que es la funeraria municipal de nuestro municipio de Guananico. La funeraria municipal Arturo Ulloa va a llevar ese nombre en honor a ese gran patriarca de nuestro municipio, fundador de una gran familia, la familia Ulloa. Y en una sección que se tuvimos en la sala capitular extraordinaria, se aprobó a unanimidad lo que es el nombre de la funeraria municipal Arturo Ulloa. Bueno, ahí teníamos a doña Germania que se está moviendo de cara a las próximas elecciones, dando y haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo con sus responsabilidades que hizo con la gente de Guananico. De Guananico cruzamos la población inverteña donde Nene Ramírez tronó y habló completamente de política. Nene, ¿cuál es la situación política de Inver? La situación de Inver es bueno que todo el pueblo, los simpatizantes y todo el que tenga afines con esta causa, con este proyecto, sepa de mí de primera mano que nosotros estamos en pie de lucha para conquistar el ayuntamiento para todo el pueblo. Pero ya nosotros es un hecho de que aquí en Inver, el candidato del PLD, es el radioso como nosotros. ¿Por qué no se dio la ayuda? ¿Causas y motivos? Mira, yo no quiero traer franja de conformidades, porque en verdad soy una persona respetuosa, porque siempre he visto que hasta ahora, y espero que así sea, no tener ningún tipo de desacuerdo con ningún partido, ni con la fuerza del pueblo, ni con el PRD, y mucho menos con el PRM. Porque también nosotros debemos ser prudentes en cuanto a eso. Nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos un objetivo, tenemos propuestas para ser el candidato y el síndico de Inver. Ahora bien, en cuanto a la alianza, son temas que los manejaron los partidos. Y de hecho, parece que no pudieron concretizarse. Y a mí no soy la persona indicada de hablar el porqué, porque puedo traer, si comienzo a decir el porqué, puedo traer franja de conformidades, y ese no es mi estilo. Ahora bien, le informo a todo el pueblo, y a todos los simpatizantes, y a todas las personas que tienen afines con este proyecto, que estamos en la calle y vamos para el ayuntamiento, para devolver el ayuntamiento al pueblo. El mensaje en cuanto a lo que es nuestro proyecto, solamente quiero decirle, que le pedimos a Dios, que Dios nos dé la oportunidad y el pueblo, para de una manera diáfana, de una manera equitativa, pero de una manera con decencia, poderle devolver al pueblo de Inver, ese ayuntamiento, preparar a todo el pueblo, sin importar su bandería política. Bueno, ahí tenemos a Nenes Ramírez, que a partir de hoy va para la calle, a ver si logra la conquista del voto de los simverteños, de cara a las próximas elecciones. Cruzamos ahora Puerto Plata, donde un prestigioso ciudadano dirigente del PRM, habló de los pasos que se están dando en estos días. El PRM, ¿cómo anda en esta provincia? Nosotros estamos muy bien como partido, estamos fortalecidos. Les decía que nosotros tenemos una sala institucional buena, como partido somos el partido que tiene el porcentaje más alto, y en sentido general las candidaturas del PRM están muy bien, desde el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, por el oeste, hasta Río Grande, Altamira, hasta Estero Hondo, en Villa Isabela. Nosotros tenemos unos candidatos que tienen una fortaleza, y que montado en la maquinaria de este partido, una maquinaria dinámica, con un 45%, el mayor porcentaje de partido alguno, nosotros vamos a retener la mayoría de las alcaldías y direcciones de juntas de distrito. ¿Su nombre? Jorge Luis Ventura, secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, respetamos esos conceptos del amigo Jorge Luis Ventura del PRM. Del PRM cruzamos ahora la fuerza del pueblo que encabeza el globalizado López Fernández, donde este fin de semana en Inver se hizo una actividad política. Alguien que nos representa, y nos fue a jugar, que vino para la arcade de Inver. Me voy con Manuel. Con la formación, con el amor a un pueblo, con el deseo de servir, de los jovencitos identificados para el deporte, buscando que los niños del pueblo de Inver no se pierden en los vicios. Sigan de esta dirección política, compañeros dirigentes, el más sincero y asustivo abrazo. Por usted identificarse con una causa noble, como es llevar al Ayuntamiento Municipal a un joven sin tacha, a un joven de las mismas entrañas de los barrios de Inver. A la dirección municipal, así como los diferentes candidatos a regidor en el día de hoy, pero no puedo dejar de saludar al hombre que tendrá la responsabilidad, juntos a ustedes, de dirigir esta campaña que no se detiene y que inicia a partir de hoy. Ramón Cabrera, Ramírez, un fuerte aplauso. Hoy me siento contento y regocijado de emoción, porque hoy, como aconteció en el 1973, un 18 de noviembre, el profesor Juan Bosch toma la decisión de renunciar del Partido Revolucionario Dominicano porque sentía que había cumplido su misión histórica con ese partido. Y en menos de un mes, un 15 de diciembre, funda el Partido de la Liberación Dominicana y nos deja una gran enseñanza. De que todo lo que termina tiene un nuevo comienzo. Hoy me siento regocijado al ver tantos amigos como ve al Gai nuevamente en su casa apoyando a su amigo Manuel Tejada. Hoy me siento contento de ver a Jacqueline, a Jacqueline de Amado, mi familia aquí. Pero debo también destacar al amigo Vertico del Club. que no he perdido a quien haya apoya. Pero no puedo dejar de mencionar a parte de mi familia que está aquí, mi tío, mi primo, mi tía. Gracias por estar aquí apoyándome. Se lo agradezco en el alma. Bueno, es Emanuel Tejada que inició este proceso político de cara a las próximas elecciones y vamos a esperar los resultados de una batalla política. Imitemos en ocasiones a Charles de Gaulle que desafió al imperio de Adolfo Hitler y finalmente se lo llevó. Vamos a ver qué dice el presidente de todos los dominicanos, el licenciado Luis Abinader, presidente de la nación. Observemos. Aquí hemos pasado revista a todos los eventos que han pasado de las lluvias, el disturbio atmosférico de los últimos dos días. Y lo primero que tenemos es que presentarle a la población nuestro profundo dolor por las personas fallecidas en las diversas actividades en las diversas regiones de todo el país. Estamos tanto desde el gobierno como a título personal y familiar con un gran dolor y pésame para todas las familias que han sufrido muertes con el evento atmosférico de las pasadas 48 horas. Este es un evento que desgraciadamente continúa, un evento sumamente irregular que imagínense por primera vez hemos visto disturbios atmosféricos y que el cambio climático nos ha ido explicando estos nuevos conceptos como ha pasado en otras regiones del mundo. Hemos enviado y estamos recibiendo los informes de todo el país de los de los daños que son extensos y cuantiosos especialmente en la zona sur en el gran Santo Domingo y en el nordeste hasta ahora. Todas las áreas del gobierno están activas, todas, y están trabajando para solucionar las áreas afectadas. Este es un evento que está en proceso, que sigue en parte del territorio nacional, que esta tarde también seguirá afectando. Hasta ahora estamos tomando medidas y el Ministerio de Educación conjuntamente con el gobierno ha decidido suspender clases hasta el día miércoles, o sea, que va a estar suspendido lunes y martes para evaluar las escuelas. Aquí está el director de infraestructura escolar, las escuelas que hayan podido ser afectadas para garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y se está haciendo una evaluación también de las áreas de salud que están afectadas pero estarán abiertas en todo el territorio nacional. También la situación estamos tomando las medidas y se va a anunciar en las próximas horas porque esto está ya en una evaluación técnica las medidas de tránsito que se estarán tomando para el Gran Santo Domingo especialmente por el evento de la 27 de febrero esquina Máximo Gómez y se tomarán las medidas para mitigar los daños al tránsito que ha provocado este efecto. Todas las instituciones del gobierno están actuando para resolver cuanto antes los efectos de este evento al momento en que estamos hablando se están despachando desde el gabinete social ayudas para atender en términos de comida y después vamos a evaluar también para ayudar a restablecer las viviendas afectadas también todas todas las fuerzas armadas en sus diferentes ramas tanto el ejército como la armada como la fuerza aérea están trabajando también en esa dirección atendiendo y salvando vidas en todas las áreas del territorio nacional especialmente ahora tenemos varios temas no solamente en Ocoa sino también en el bajo yuna que se está atendiendo para salvar y cuidar vidas y propiedades y también producción el ministro administrativo de la presidencia está coordinando con todo el gabinete social para que llegue la ayuda lo antes posible en la medida también de que el clima no los permita y eso va a ser ya unas actividades que se están realizando desde hoy pero que van a continuar con más intensidad mañana y con más intensidad durante la semana para atender a cada dominicano y dominicana que esté afectado que estamos viendo el evento de mayor precipitación pluvial de lluvia jamás ocurrido en la República Dominicana estamos hablando que en las últimas 24 horas han caído sobre áreas específicas como ella va a replicar 431 milímetros para que ustedes tengan una idea de lo que ha pasado eso es versus 266 milímetros que fue que cayeron el 4 de noviembre del 2022 para los que no creen que el cambio climático es un hecho que empiecen a creer porque estamos viendo estas situaciones que no solamente se están ocurriendo en la República Dominicana sino también en otras áreas como hemos mencionado Puerto Rico Dubái imagínense en un desierto lo que pasó en Cancún y lo que ha pasado lo pasó en Nueva York hace un mes como dije anteriormente bueno ahí tenemos el presidente de los dominicanos licenciado Luis Abinader quien parece ser que le ha tocado parte de lo que decía Alvin Einstein decía Einstein en uno de sus pronunciamientos sus palabras el hombre grande en tiempo de crisis según Einstein los grandes inventos de la humanidad han surgido en crisis el mandatario le ha tocado dirigir los destinos a la República Dominicana en épocas incómodas una guerra en Ucrania otra guerra que se inició recientemente allá entre Israel y los palestinos y esto trae repercusiones mundiales en términos económicos como dicen los religiosos que Dios no coja confesados frente a situaciones que se pueden definir como incómodas así me despido en Inverteve avance avance de noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!